Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de volea, en esta ocasión vuelven los retos y para estos retos tengo un invitado especial que es Dante, pasale Dante, es mi hermano entonces se va a armar el reto de sangre por sangre y pues vamos a empezar con los retos ya se lo saben, entonces el club de hoy ya son las 15 vueltas, ya está preparado todo ahí y vamos a darle. No se vale, si tú ya haces experiencia. El segundo reto van a hacer voleas, tres baloncitos y pues a bustilar a mi hermano. Seguimos 1-0, vamos con el siguiente reto. Vamos con el siguiente reto, va a hacer relojito. Lo he dejado los otros dos, pero en este nada más para que vean quién trae. Se va a ver, se va a ver cómo van esos. Vamos con el siguiente reto. 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 este reto que puede ser decisivo crossbar challenge, cuatro intentos cada quien entonces vamos a darle, va a empezar Dante esta vez para que tenga toda la presión, es que no me dejan ensayar tiene el máximo esfuerzo que va Dante en este si pasan cerca eh pasan cerca si viene el reto decisivo va a ser portero adelantado cuatro tiros cada quien tiene el reto decisivo Aquí se despide de mi carnal, pues vamos a terminar esto. ¡Listo! ¡No! 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 Y Payper, me ganó mi hermano, bien jugado. No debía haberlo dejado en Alain. La verdad es que lo quería dejar, pero pues no, le echó ganas. Nada más hacía de una vez y de casualidad. Yo lo tuve que dejar en el crossbar challenge, porque si no se iba a terminar mi pronto esto. Pero bueno, gracias por venir. Y para ustedes amigos, si les gustó el video ya saben, pueden suscribirse y darle like. Aquí abajo en los comentarios comentenme que les pareció el video. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. ¡Adiós!